Mi gran amor te di, tan solo eso, que el alma te ofrecí, junto a mis besos Y te amaré Un gran amor sentí, tiernamente, tus besos te volví, muy dulcemente Y te amaré Un gran amor, tu mi amor, nada de pasar a la eternidad Y las estrellas son, resplandecientes, que guiarán mi amor, eternamente Y te amaré Y te amaré Y te amaré Tus besos te volví, muy dulcemente Y te amaré Un gran amor, tu mi amor, nada de pasar a la eternidad Y te amaré Un gran amor, tu mi amor, nada de pasar a la eternidad Música 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 Música